Food Medical Center, caminemos juntos. Mientras vamos a preguntar, por favor. ¿Cómo identifico una hipoglucemia? Bueno, una hipoglucemia en un paciente que vive con diabetes, podemos ponernos en alerta cuando el paciente empieza a tener cansancio, agotamiento, sudoración un poquito profusa o fría, vamos a llamarlo así. El paciente puede tener un poquito de sensación de náuseas y generalmente no tiene ganas de comer. El paciente se manifiesta muy cansado y puede generar, tener la sensación de tener mucha ansiedad a veces por comer, a veces no quieren comer. Son signos que nos deben orientar. En cuanto empezamos a tener esta palestra, lo que se les recomienda es ficar sanitos, ver los valores de azúcar que tenemos y ver si estamos verdaderamente en una hipoglucemia o no. Carla García, ¿un diabético puede tomar café? No hay ninguna restricción para la toma de café. Es importante considerar que esta sustancia no es que sea mala para el diabético. Lo que pasa es que es una sustancia que puede favorecer que lo que viene siendo el hiato, o sea, puede favorecer que haya reflujo en los pacientes. Entonces, yo les sugeriría, no es que no lo puedan tomar, sino más bien sean un poquito mesurados por el consumo. ¿La carne de puerco y el pescado influye en mis heridas? No, de ninguna manera. No existe ningún estudio científico o médico que respalde el trato. Una herida puede cicatrizar independientemente a que tengamos un poquito de... Perdón, me emocioné, me distraigo. Entonces, yo les agradezco. Ay, perdón, me agrada del pescado y la carne. Estábamos platicando. El pescado y la carne no tienen ninguna restricción por el momento, entonces podemos hacer uso de él cuando tengamos heridas. Entonces, no se mantiene bien, ¿vale? ¿Vamos a hacer tiempo? Ah, ya están las puentes atrás todo el día, pero no me percaté con la emoción, entonces vamos a disfrutar del espectáculo. Pero vean esta maravillosa toma. Lo voy a retirar tantito para que ustedes puedan ver y nos vamos a acercar. Gracias, nos vamos a acercarnos. Wow, padrísimo, padrísimo. ¿Qué tal? Vean como las puentes. La altura que alcanzan es impresionante. No sé si alcanzan a escuchar el golpe del agua, pero vean esta maravillosa, maravilloso espectáculo del casino de aquí, de Pelayo, de Las Vegas. La música no se alcanza a escuchar, me parece, pero si nos acercamos a las puentes vamos a poder escuchar. Inclusive, si tenemos la oportunidad, les vamos a transmitir un poquito más cerca. vean nada más, qué belleza, qué belleza. ¡Qué belleza! ¡Gracias!